Estoy también en el centro aquí de la parte de las políticas del Estado. Buenos días a todas y todos. Estoy aquí con el director del INAES, del Instituto Nacional de Economía Social de México, con la directora de la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Migración y Seguridad Social de España, María Antonia Pérez León, con Nahuel, encargada de la cartera de Economía Social del Ministerio de Agricultura de TUNE y con Marco Estranjero, que es el jefe del Departamento de Asuntos Sociales y de la Solidaridad del Ministerio del Ministerio de Trabajo y de la Economía Social de Luxemburgo. Luxemburgo, España, México, han sido tres países. Bueno, en España estamos aquí. Agradecemos una vez más la generosa contribución del Ministerio de España que nos ha permitido hacer esta academia, pero también Luxemburgo. Hicimos en 2017 la academia. Y en México, gracias exactamente al INAES, en 2015 hicimos una academia en Puebla, una maravillosa ciudad en la República Mexicana. Y tenemos previsto para el año próximo, para hacernos perdonar haber atribuido una importante ciudad tunecina como Kef en Marruecos, vamos a hacer una en la ciudad de la ciudad. Bueno, antes de pasar a hablar con nuestros panelistas, aquí yo quiero brevemente decirles algunas cosas sobre el trabajo que se está haciendo con respecto a las políticas públicas en la OIT. Voy a hacer un recorrido muy rápido. El tema de la declaración, creo que lo han escuchado aquí en estos días, nosotros en UIT, estamos este año en el año del centenario, se festejan los 100 años de creación de esta organización. Dentro de las celebraciones, una de ellas es la iniciativa sobre el futuro del trabajo y se ha adoptado en junio de 2019, una declaración que incluye una referencia a la economía social y solidaria como un instrumento para la creación de trabajo decente y para mejorar las condiciones de vida de las personas. Como saben, como han escuchado, como espero hayan leído, en el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OIT que se presentó en enero de 2019, este año, se habla de una agenda para el futuro de la economía social y solidaria que es una economía social y solidaria que es una economía que está compuesta por empresas, organizaciones, cuyo elemento más importante es el de las personas. de hecho, el informe de la Comisión de Alto Nivel habla de, menciona tres grandes líneas de trabajo para esta agenda centrada en las personas. Una es invertir en las capacidades de las personas y aquí hemos hablado de educación, por ejemplo, mucho. Una segunda línea de trabajo es invertir en las instituciones. Y una tercera línea de trabajo es invertir en la creación de trabajo decente. Esta era la primera referencia que quería hacer. Voy a hacer otras dos. Otra es el tema de, a nivel de políticas, más allá de la declaración de la OIT, estamos también trabajando para conseguir una resolución en Naciones Unidas en Nueva York en favor de la economía social y solidaria. Esto lo estamos haciendo a través del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre economía social y solidaria que preside la OIT. Y creo que esto es un camino largo que no está en las manos tanto de la OIT, sino de los países miembros que tienen que impulsar esta iniciativa en Nueva York. Nosotros, obviamente, como grupo de trabajo de Naciones Unidas, estamos acompañando este camino y tratando de reforzar las iniciativas que los países miembros van a tomar. Tercer y último punto que quiero compartir es sobre qué estamos haciendo, además de la declaración, además de buscar una resolución, estamos también actuando en lo concreto a través de una serie de actividades que son, por ejemplo, la cooperación técnica. Para ser un ejemplo, tenemos un proyecto del cual ustedes han escuchado en esta academia, PROMES en Túnez, que trabaja sobre el tema de marco legal y una política pública para la economía social y una política pública para la economía social. Este es un proyecto de la OIT, inventado por la IT y financiado por la Comisión Europea, si no me equivoco. Otro que tenemos que trabajar sobre el tema de políticas públicas para la economía social es en una república de Sudáfrica. También ahí, con el gobierno, estamos acompañando un proceso de construcción de un marco legal y de una política pública que acompañe ese marco legal. Investigación, quiero mencionar aquí dos investigaciones recientes que hemos hecho con el apoyo del gobierno de Francia, una, y del gobierno de Luxemburgo, otra, sobre mecanismos financieros para ecosistemas innovadores de la economía social y solidaria. Vamos a presentar las conclusiones de estas investigaciones en 30 al final del mes de noviembre. creo que tenemos que dar contenido a las políticas públicas, acompañar los procesos de reforma y de diseño de políticas públicas con contenidos que estén basados en una investigación académica y que den fuerza a las políticas públicas que se plantean. Y, de final, antes de pasar a las preguntas a mis invitados aquí en el panel, es el tema de las academias. Yo creo que aquí tengo delante mío al secretario del Consejo Presidencial del Reglamento Social de Costa Rica. Por ejemplo, a ser un ejemplo de Costa Rica, hemos hecho una academia en Costa Rica, apoyado por el gobierno, por el Ministerio de Trabajo de Costa Rica. Hemos ido a Costa Rica para ayudar, acompañar un proceso de creación de una ley sobre la economía social y solidaria. Yo, la verdad, no sé si hemos ayudado. Lo que sí sé es que hemos animado el debate. Lo digo esto porque es un poco un aporte que, además del valor en sí de la academia, que permite intercambios, que también ayuda a crear ambiente, a limar asperezas, a canalizar energías que llevan a consensuar políticas. Recientemente hemos hecho otra en Italia, donde también hay, por parte del gobierno, una atención muy alta al tema del tercer sector, y han querido hacer una academia también en Italia. En fin, esta es la onceava. Como les he dicho, espero que tengamos la próxima en Túnez, y también estamos conversando con los representantes de Portugal la posibilidad de hacer una en Lisboa, lo cual realmente nos parece una fantástica idea. Bien, esta era un poco una introducción. Colombia, Ecuador. Tenemos que planearlo. Pero, sin duda, Ecuador es un país que tiene en su constitución como una referencia. Así que, en algún momento vamos a ir a Ecuador. Yo quisiera empezar una ronda de preguntas a mis invitados aquí en el panel, y voy a empezar con la representante de Túnez, con Madame La Vés, consejera del Ministerio de Agricultura, a cargo del portafolio de la economía social y solidaria. Quisiera preguntarle, voy a comenzar con Madame La Vélez, después voy a pasar a preguntarle, perdón, aquí me han dado una a México, después vamos a Luxemburgo y terminamos con España. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles elementos específicos han llevado a la puesta en marcha en Túnez de una política sobre la economía social y solidaria? Gracias. 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 D'accord. Donc, la Tunisie, avec l'ESS, le concept de l'ESS est nouveau en Tunisie en tant que concept. Nous, on a eu un changement, on a opéré un changement de régime politique en janvier 2011. Et le mois de janvier, vous allez voir, est un mois important en Tunisie. Et donc, avec ce changement politique, il a été amené par des contestations sociales, des revendications des jeunes, surtout pour l'emploi, l'équité sociale et l'équité pour le développement des régions des héritées. Ces revendications ont trouvé leur écho dans le contrat social qui a été signé, encore une fois, en janvier 2013. On a parlé beaucoup au cours de cette Académie sur la nécessité de renouveler les contrats sociaux ou de faire des contrats sociaux dans différents pays. Nous, on l'a signé en janvier 2013. Et ce contrat social stipule dans la section développement économique et développement des régions à ce que le gouvernement appuie le développement du secteur de l'économie sociale par le biais de la redynamisation des coopératives, justement pour attirer les différences sociales. Puis, nous avons eu la grande sortie du concept de l'ESS dans la conférence tripartite en 2015. Et là, j'insiste bien sur le concept de l'ESS parce que les entreprises de l'ESS existent en Tunisie depuis le 19ème siècle. Mais en tant que concept de principe, il a été amené au grand public officiellement au niveau de cette conférence qui a été organisée en partenariat avec l'EIT. Donc, l'ESS a été appuyée, acceptée en Tunisie en tant que troisième secteur pour un nouveau modèle de développement économique et social en Tunisie. Et ça a été appelé par tous les partenaires sociaux, par les jeunes, par la société civile. Et donc, ça a été appuyé par les études, par le benchmark et aussi par une volonté politique qui existait depuis 2015 pour à ce que l'ESS soit intégrée et prend en tant que secteur à part, troisième secteur de notre modèle de développement économique. Donc, je voudrais rassurer un peu, suite aux nouvelles élections en Tunisie, on a élu notre nouveau président ce dimanche et on a élu de nouveaux membres des représentants du peuple au cours de ce mois. Je ne pense pas qu'avec ce changement d'acteur politique, l'ESS risque quelque chose. L'ESS s'est né de besoins de la société, des besoins des politiciens de trouver une autre approche pour redynamiser notre économie, pour trouver de l'emploi aux jeunes, pour un développement équitable. Et donc, je ne pense pas qu'ils ont d'autres alternatives. C'est pour ça que l'ESS restera dans un espace de choix dans notre modèle de développement économique. Et donc, les politiques publiques en faveur de l'ESS, ça veut dire créer un écosystème favorable pour fonder le secteur et le développer. Quand on parle d'écosystème, ça veut dire un arsenal juridique, ça veut dire une organisation institutionnelle, ça veut dire de la formation, de la culture autour de l'ESS, et ça veut dire aussi des financements, qu'ils soient directs ou indirects. Donc, l'ESS, au niveau du modèle de développement économique de la Tunisie, ça a été accepté et c'est devenu un choix de la Tunisie démocratique. Chaque pays a sa propre conjoncture. Il donne à l'ESS sa propre définition et lui attribue aussi des rôles et des objectifs. En Tunisie, les objectifs donnés à l'ESS, c'est en réponse aux revendications des jeunes et de la société civile. Et c'est en éco aux revendications de notre révolution du jasmin. Et c'est en premier lieu atténuer ou contribuer à indiquer le chômage en Tunisie, rééquilibrer le développement inter et intra-région et jouer un rôle de stabilisateur social et d'intégrateur du genre. Et bien sûr, ceci dans un cadre général d'atteindre des objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, vous rappelez à l'Assemblée Générale de l'ONU en décembre 2015, il a été bien stipulé que l'ESS est le meilleur outil pour atteindre les eaux déguées 2030. Donc, les politiques publiques concertées en Tunisie et en l'ESS, et je dis bien concertées parce qu'en Tunisie, on est très habitués à organiser des dialogues tripartiques, des dialogues sociaux, et rien ne marche en Tunisie en dehors de ces dialogues. Et concertées, on est aussi champions du consensus. Je vous rappelle qu'on a eu le prix Nobel de la paix en 2015 pour avoir organisé un dialogue politique qui a pu stabiliser les conditions sociales et politiques en Tunisie. Donc, c'est important. En Tunisie, on est réellement dans le dialogue social, économique et politique. Et la première cristallisation de cette volonté politique, c'est le pacte de Carthage qui a amené un nouveau gouvernement en 2016 et qui lui a donné l'obligation de développer l'économie sociale et solidaire. Il y a bien sûr le plan de développement économique et social qui a bien écrit que l'ESS est le troisième pilier de l'économie sociale de la Tunisie, en appui au secteur privé et au secteur public. Nous avons aussi le projet de loi sur l'ESS qui a été proposé par l'UGDT et maintenant en dialogue interne au niveau du gouvernement. Et ce projet de loi a été aussi appuyé par l'Unité lors de sa conception. Plusieurs dialogues nationaux, comme je vous ai dit, c'est l'emploi, l'agriculture dernièrement et ces dialogues sociaux ont abouti aux stratégies nationales. Nous avons la stratégie nationale d'inclusion financière, la stratégie nationale d'autonomisation économique et sociale des femmes en milieu rural, la stratégie nationale d'inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté et la non moindre stratégie nationale pour l'emploi. Et au niveau de toutes ces stratégies, il y a bien stipulé que l'économie sociale et solidaire est un outil pour atteindre les objectifs de ces stratégies. Et dernièrement, bien sûr, l'étude stratégique sur l'ESS qui a permis de donner des consignes pour le gouvernement pour fonder le secteur et pour développer le secteur. Et en application des recommandations de cette étude stratégique, le gouvernement a commencé à la mettre en place. Je voudrais dire qu'il y a eu depuis, je pense, un an et demi, un ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'ESS. Il y a la création de départements de l'ESS dans plusieurs ministères, dans le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Emploi et bien sûr le ministère de l'Agriculture que je représente. La promulgation de plusieurs textes juridiques qui parlent ou qui exhortent les institutions à développer les entreprises de l'ESS. Il y a le code collectivité locales et c'est important. On est dans un contexte de décentralisation en Tunisie et ce texte pousse les communes et les collectivités locales à développer l'ESS au niveau régional et local. L'arrêté du fonds de l'emploi pour le démarrage des entreprises de l'ESS. Le changement du statut de la banque tunisienne de solidarité pour permettre le financement des entreprises de l'ESS. Et on a parlé hier du travail que fait actuellement le Conseil national des statistiques pour mettre en place un compte satellite pour les entreprises du l'ESS, pour visualiser ces entreprises, pour évaluer leur impact social et économique dans l'économie tunisienne. Et donc tout ça a fait qu'en Tunisie on est en cours de fonder l'ESS, je dis bien en tant que concept, c'est-à-dire objectif, c'est-à-dire valeur, c'est-à-dire tout ce qui va avec et non pas uniquement création d'entreprises comme des coopératives et des mutuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Han podido escuchar un exemple bien interesante de un pays comme Tunis qui donne à la économie sociale un reconnaissance politique à travers de mesures, de leyes, c'est un reconnaissance institucional à travers de la création de différentes institutions qui opériment à la promotion de l'économie sociale. Et un thème important c'est faire de l'économie sociale une question de l'État, de l'État, de l'État. C'est-à-dire que, comme nous dit Mme Chavez, il y a des changements, il y a des changements, il y a des changements, la continuité en l'économie sociale va suivre aussi avec les nouvelles autorités politiques. Il y a des changements est important, parce que, je crois que, je pense que c'est dit en français, volatilité, si je peux dire, la politique est en nombre de nombreux pays, c'est-à-dire qu'il faut appunté à ce point. Bueno, hacemos un salto, vamos a otro continente, vamos de África hacia América y vamos a México y yo no puedo no preguntarle al director del Instituto Nacional de Mundo Social que nos diga algo sobre ¿Cuándo hablamos de economía social en México? ¿Algún número que nos haga entender qué quiere decir la economía social en México? Creo que puede ser interesante entender la incidencia de esta realidad en un país como México. Gracias. Bueno, porque si no lo respondo puntualmente, pero muy buenos días a todos y todas, me da muchísimo gusto estar aquí, gracias a la organización por tenernos. Tu pregunta es ambigua, porque si nos vamos en estricto sentido, el Estado mexicano no ha desarrollado una herramienta especial para la vida de la economía social. El Instituto Nacional de Economía Social junto al Instituto de Estadística realizó un primer ensayo el año anterior con una prueba piloto para ir generando cuentas satélites de la economía social y tomando datos del 2013, arrojó solamente 1.3% del PIB. Oye, ¿eso qué significa? Yo creo que en cualquier periódico económico o revista económica te dirá eso es sumamente marginal y no tiene ninguna importancia. Yo atribuiría a que los instrumentos no están bien afinados, pero también hay una ambigüedad conceptual en el planteamiento de la economía social, como creo que desgraciadamente ocurre en muchos sitios del mundo. Pero, ¿qué otros elementos tenemos para afirmar que la economía social en México es sumamente potente? Por un lado, en el sector que es el más organizado debido a las altas regulaciones que tiene, en el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo, tenemos cuando menos, bueno, que están registrados uno por uno, 8.100.000 personas, que para algunos países representaría hasta el 200% de su población. Pensamos que hay cuando menos otros 5 millones en cajas de ahorro y préstamo que todavía no son reguladas, así que estaríamos hablando con el sector de ahorro y préstamo, cuando menos tenemos 13 millones. Hoy, 13 millones contra un país de 125 millones de habitantes, bueno, ya representa 10%. Pero si además no pensamos contra la población económicamente activa, estaríamos hablando que estamos acercándonos al 40%. Si además pensamos que cada ahorrador representa una familia, pues entonces tiene un impacto mayor. Y si además pensamos en términos de formalidad, porque ahí cada ahorrador está registrado en impuestos, etc., etc., pues realmente la tasa podemos considerarla sumamente alta. Ese es un abordaje. Otro abordaje es que la Ley de Economía Social y Solidaria, que fue pasada en el año 2012, es una ley reglamentaria de un artículo constitucional, a quien le interese en esos detalles, el artículo 8º del artículo 25 constitucional, que habla de tres sectores de la economía mexicana, el sector público, el sector privado y el sector social. Y ahí integra una serie de figuras legales que tienen que ver con la propiedad social de los medios de producción, donde se incluyen dos figuras que tal vez no son muy comunes en el mundo, pero que se llaman el ejido y la comunidad, que particularmente son conquistas de la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución de carácter social del siglo XX, y que se integraron como mecanismos para repartir la tierra en el país. Bueno, hoy contó de que en la década de los noventas se generaron políticas neoliberales tremendamente agresivas para romper, bajo la religión de la propiedad privada, para romper la propiedad social, con todo, hoy podemos decir que el 53% del territorio de México, que ayer decía en la lectiva, México, si pusiéramos la frontera norte en Irlanda, entonces la frontera sur con Guatemala estaría en Turquía, para más o menos dimensionar a México, bueno, la mitad de ese territorio sigue siendo de propiedad social, lo cual implica una responsabilidad importante para el Instituto. Y un dato muy irrelevante, que creo que tiene que ver con tu pregunta, es en términos de recursos, México está considerado uno de los cinco países con mayor biodiversidad del planeta. Bueno, pues en esa propiedad social tenemos unos 100 millones de hectáreas que contienen el 80% de la biodiversidad mexicana. Haciendo una inferencia rápida, pues la aplicación adecuada y urgente de la economía social como un sistema empresarial productivo, sustentable, pero basado en una gestión de las personas, implica para el planeta una responsabilidad bastante fuerte. Creo que con esos datos satisface, y después hablamos de otro. Muchísimas gracias, que nos da una idea de un país como México y la incidencia que tiene la economía social y solidaria. Gracias. Yo ahora quisiera pasar al representante de Luxemburgo, representante de Luxemburgo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y Solidaria, el nombre del ministerio. Quisiera preguntar si nos puedes dar algunos ejemplos, referencias de programas, de iniciativas que han sido tomados en Luxemburgo, utilizando la economía social y solidaria a fin de crear más y mejores oportunidades de empleo. Gracias. 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 Gracias, Roberto. La economía social y solidaria se situa nettamente au-dessus de la moyenne européenne. Le taux de chômage se situe a environ 5,7% en 2019. Y en 2018, il y a eu une création nette d'emplos salariés de 3,8%. Alors, on pourrait se demander pourquoi Luxemburgo investit en economía social y solidaria. Eh bien, parce que même avec tous ces chiffres, il y a quand même un haut risque de pauvreté qui subsiste au Luxemburgo, surtout à cause de cette évolution rapide de l'économie où une partie de la population n'arrive pas à sauter dans le train qui va à grande vitesse. Et donc, c'est pour ça que nous avons un besoin de l'économie sociale y solidaria au Luxemburgo. Donc, il y a, pour résumer un peu comment les politiques luxemburgoises ont émergé, c'était, il y a une dizaine d'années, c'est le gouvernement qui a pris l'initiative d'un peu d'organiser et d'encadrer le secteur de l'économie sociale et solitaire. Ce qui a donné naissance aussi à l'Union Luxemburgoise de l'économie sociale et solitaire qui est l'organisation patronale des entreprises du secteur. Cette organisation patronale est chargée de fédérer, d'organiser et de motiver le secteur d'une manière collectivement vingtaine. Et donc, par la même occasion aussi, le gouvernement s'est doté d'un département ministériel justement dédié à l'économie sociale et solidaire qui est chargé de penser et de mettre en œuvre les politiques en matière d'économie sociale et solidaire. Alors maintenant, quelques chiffres qui ont été donnés ponctuellement par l'Institut national des statistiques. Entre l'an 2000 et l'an 2012, le secteur de l'économie sociale et solidaire est passé de 4% de poids dans l'emploi total à 7,8% de poids de l'emploi total au Luxemburgo. Donc en 12 ans, l'importance des emplois dans l'économie sociale et solidaire a quasiment doublé. Alors je ne vais pas dire maintenant que c'est le seul mérite de la politique qui a été mise en œuvre, mais c'est une combinaison de tous ces facteurs qui a contribué, à mon avis, au développement des emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que cette économie sociale et solidaire existait déjà, même si elle n'en avait peut-être pas toujours conscience qu'elle était là et qu'elle avait beaucoup de potentiel. Mais je pense que c'est la politique ownership qui a vraiment donné cette visibilité au secteur et qui a permis que les politiques soient adoptées pour favoriser son développement. Bon, on n'en est pas resté là, bien sûr, et en 2016, une nouvelle loi a vu le jour, c'est la loi sur les sociétés d'impact sociétal. C'est une loi qui crée un cadre juridique pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles puissent croître. J'explique. Donc avant cette loi, la plupart des organisations de l'ESS étaient des organisations sans but lucratif. Donc c'était un statut juridique sans but lucratif. Et donc elles avaient le droit de faire du commerce, on va dire, très 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 limité. Et la plupart du financement venait du secteur public. Donc c'était un financement qui était rattaché à une convention ou un contrat par lequel l'organisation s'engageait à prester un certain service. Donc c'était par la même occasion aussi, on va dire, une petite cage dorée dans laquelle se situaient les organisations parce qu'elles devaient faire ce que l'État leur demandait de faire. Avec ce nouveau statut juridique, donc maintenant les structures peuvent adopter la forme juridique d'une entreprise commerciale, même si la lucrativité reste très encadrée, mais donc elles peuvent s'affirmer comme toutes les autres entreprises sur un marché concurrentiel tout en poursuivant un objectif social. Et donc c'est dans ce modèle-là que nous voulons investir et que nous souhaiterons développer pour les années à venir. Merci beaucoup, merci beaucoup à Marcos. Marcos, c'est très intéressant le recourir que nous a transmisit sur la expérience, le développement, le développement, le développement que a l'économie social et solidarie en Luxembourg. Je suis maintenant à la direction de l'économie social, le ministère de travail, de l'économie social et de l'économie social de l'économie social, avec qui nous avons travaillé en ce dernier période pour réaliser cette académie, sans la cual nous n'aurait pas été possible de faire cette académie. Donc, nous n'avons jamais de remercier de lui et de remercier de lui en particulier d'être ici aujourd'hui avec nous aussi. Je voudrais demander à la question de l'économie de la ministre Valérie le lendemain, elle mentionait la stratégie espagnola de l'économie social et de l'économie de l'économie social, la stratégie espagnola de l'économie social, comme une politique palanca, elle usait ce terme, pour réussir les objectifs de l'économie sostenible. En particulier, elle mentionait trois, quatre, un d'elles était le 8, de la création de travail dignes, que nous a nous aujourd'hui nous a plus attention. Donc, nous avons demandé que les mesures, que les actions pensent prendre en ce qui concerne la stratégie, l'économie de l'économie. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous nous voulons une fois après la inauguration. Et pour moi, c'est aussi un plaisir de voir comment ils ont participé durant toute cette semaine, d'une manière très intense, c'est certain, mais d'une manière active tous ces jours. Je veux aussi remercier, par part du gouvernement de l'Espagne, que la OIT nous ait permis de réaliser cette académie ici. Je crois que nous avons déjà des années, intentant que cela se puisse réaliser. Je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour tous, pour le commun des pays que nous sommes impliqués, et le commun des personnes qui sont impliquées avec l'économie social. Je vais vous permettre, Roberto, que vous faites une première phrase pour que tous ceux qui aujourd'hui sont ici, viendo les différents exemples que se ont planteé, très différents en quant à type de pays, non seulement en tamaño, mais en conditions socio-economiques, en ce moment de son développement, en ce moment de son développement politique, puissent aussi avoir en ce MIS la oposité que l'Espagne a utilisé comme gouvernement pour soutenir la économie social. En notre pays, en Espagne, en la Constitution de 1978, on commence à parler de l'économie social. En l'article 129 de la Constitution, on parle déjà du moment de la présence de l'économie social, fondamentalement, à travers de deux types d'entités, que sont les coopératives, la plus frecuente et la plus habitual de l'économie social espagnola, mais aussi de l'économie social, que sont d'autres formules. Ici, nous avons un peu plus, qui sont toutes descrites dans la première loi de l'économie social, que se fait en Europe. C'est vrai que, quand nous travaillons beaucoup en un sujet, nous voulons dire que nous le liderons, que l'économie social espagnola est la première de l'économie social espagnola, probablement, cela signifie que c'est la première du monde, et que se fait en 2011. En cette loi, se constitue le marque juridique, se describe les entités que nous en Espagne denominons l'économie social, et toutes les caractéristiques que juridiquement competent. Pour tant, c'est un propulso énorme de l'économie social en Espagne. Posteriorment, se elaborou cette stratégie. Tant la loi comme la stratégie, se aprobaron de manière unanime pour les secteurs politiques et sociales, et empresariales de l'économie social, et la stratégie se créé avec un marco temporal, que est à laquelle la ministre a fait referé, de 2017-2020. Cette stratégie t'a 6 objectifs específices, t'a 11 axes de accion, et est, ademais, en 63 mesures, que se posent en marche, certaines de façon transversale, a lo largo de tout le développement de la stratégie, de 2017-2020, et d'autres que posent en marche, progressives et sucessives. En alguns, bueno, voy a terminar un poco lo que es el marco de la economía social que esplanaré alguno de esos ejes por los que la ministra decía que influía directamente la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La ley de 2011 constituyó una figura que para nosotros es, quizás, el segundo erge vertebrador de cómo entendemos la economía social en nuestro país, que es un consejo de fomento de la economía social. Ese consejo de fomento se configura como el espacio de participación de todos los actores de la economía social. En ese consejo de fomento está la administración del Estado, están también las administraciones autonómicas, la configuración política de nuestro país, dividida en 17 autonomías, obliga, si queremos progresar en cualquier tema, pero, por supuesto, también en economía social, a concertar con todos los gobiernos autonómicos las normas que nos damos y los planes estratégicos y de acción que nos damos para seguir avanzando en economía social. Por eso, las comunidades autónomas también están en ese consejo de fomento de la economía social. Están las asociaciones más representativas también de las entidades locales, muy importante en un país como España que tiene muchísimos municipios, muchísimas localidades, muchos de ellos muy pequeños, que estén presentes en este consejo para el fomento de la economía social. Además, también las organizaciones sindicales y, por supuesto, las confederaciones intersectoriales de las empresas de economía social del país y algunos expertos que designa el Estado. Ese conjunto tan singular en el que ya no es un tripartito, es casi un cuatripartito como poco, están todos los gobiernos, están los sindicatos, están las confederaciones de empresarios, están las entidades locales y están también los expertos a través de la universidad, de la academia. Es, desde nuestro punto de vista, unido a la estrategia y a la ley, el marco jurídico que junto con la confederación de empresas, de entidades sociales que hay en España, CEPES, han tenido toda su oportunidad y conocen mucho a Juan Antonio Pedreño o su presidente, creemos que son esos tres puntos de una figura que nos ha permitido avanzar de manera conjunta y al unísono. El sector social, el sector político y público y el sector empresarial. Explicamos este modelo porque creemos que es un modelo de éxito, creemos que es un modelo que tiene una base jurídica sólida. Hay otros países y otros modelos que han optado por no tener una base jurídica. Bueno, se configuran a través de planes, de estrategias. Nosotros consideramos que es necesario o que a nosotros nos ha funcionado bien tener una base jurídica sólida. Tener un elemento de participación como el Consejo de Fomento y tener una estructura confederal de las entidades de economía social también potente, con una voz única que permite tomar decisiones de una manera ágil y rápida. Y eso, bueno, nosotros decimos que es un modelo de éxito porque es verdad que no somos un país con la extensión de México, somos un poquito más grande que Luxemburgo, bueno, un poquito más quizás que Túnel, pero nuestra economía social, fruto de estas normas que le digo, está constituida por aproximadamente unas 45.000 entidades de economía social, casi próximo a los 2 millones y medio de empleos directos, que eso en nuestro país significa aproximadamente el 12% de los empleos y aproximadamente el 10% del PIB. fruto. Los últimos 8 años han supuesto que en la economía social haya creado unos 190.000 empleos y también que se hayan configurado algo más de 20.000 empresas nuevas, que otras van cayendo, vendiéndose, cerrando. ¿Por qué pensamos que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Por qué la Ministra dice que se han hecho políticas para afianzar la economía social y por qué tienen esa impronta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? En el 8, por supuesto. El 80% del trabajo de la economía social es un trabajo estable, fijo, de calidad y además en el que hay aproximadamente cerca de 200.000 personas con cualquier tipo de discapacidad. Por tanto, estamos hablando de una economía que además de ser productiva, además de tener empleo estable, además inserta e integra a las personas que en peor condición de obtener empleo están. Evidentemente, eso es crear empleo digno, eso es trabajar sobre el objetivo, sobre el ODS 8 y a eso se ha añadido que el propio Ministerio, cuando llegó al actual Gobierno, inició un plan de acción por el empleo digno, un verdadero plan de choque que ha supuesto mejorar las condiciones de trabajo de muchas personas y de muchos empleos en nuestro país. Pero es que no podemos dejar de lado la igualdad. Según todos los estudios que tenemos, cerca del 50%, 49,3% aproximadamente, de los empleos son femeninos, son de mujer en la economía social. El resto de la economía de nuestro país no está en esos niveles. El resto de la economía en un país desarrollado que tiene una gran impronta de economía tradicional, capitalista, como la queramos denominar, no está en esos niveles de integración y de igualdad. Por lo tanto, ya estamos trabajando sobre otro ODS. Pero además creemos que son organizaciones saludables, ya estamos trabajando sobre otro ODS. Además, estamos en un entorno en el que hay todos los sectores, pero el sector educativo en España también es muy potente en la economía social. Tenemos otro ODS. Y qué decir, y termino con esto, el objetivo del enfoque que hemos querido dar aquí a la progresión y proyección de la economía social, que es el objetivo del ODS 17, que es trabajar en alianza. Y termino quizás con esto, aunque me voy a permitir hacer una... bueno, pues poner algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque no todo son éxitos, también hay retos y también hay debilidades. Pero para terminar con el ODS 17, creemos que trabajar en alianza es muy importante. Y por eso confiamos plenamente en esta forma que hemos establecido aquí de soporte jurídico, diálogo social y participación y trabajar en alianza con todo el sector empresarial a través de una voz única que nos permite ir más rápido. Necesitamos medir el impacto. En España tenemos unas cuentas satélite del año 2010 que se hicieron con datos del 2008, pero que además solo tenían las cooperativas y las mutualidades. Por tanto, no nos sirven igual que en México para determinar estos datos que son, podríamos denominarlo a pie de obra, transmitidos por las empresas, por lo que conocemos de datos de seguridad social, de otras estadísticas, pero tenemos una lucha con buen rollo, pero una lucha con nuestro Instituto Nacional de Estadística. Tenemos unos aliados que son nuestros vecinos portugueses que ya llevan su tercera cuenta satélite y creo que son un ejemplo para todo el sector en todo el mundo. y pretendemos guiar nuestro trabajo en esa dirección, en la de establecer unos valores y unos parámetros que se puedan comparar internacionalmente que nos permitan medir el impacto no solo del empleo como tal, sino también de la gran innovación social que desde nuestro punto de vista genera la economía social no solo en España, sino en el resto de países en el que está presente y que tiene ganas de seguir avanzando. Muchísimas gracias, directora. El tema de las ventas satélites, yo creo que España conjuntamente con Portugal tiene liderazgo en este tema. Nosotros hemos recientemente, gracias también al apoyo de CEPES, facilitado compartir la experiencia de España, que repito, tiene en esto un liderazgo importante con Túnez, que también, como Madame Lavez mencionó antes, tiene un trabajo empezado en esto de las cuentas satélites. Yo entonces retomo este viaje geográfico y vamos otra vez a Túnez y me gustaría preguntar a Madame Lavez si nos puede decir algo por qué especialmente hay una política pública hacia la economía social en el sector agrícola de Túnez, cuáles son los elementos que han hecho, que han llevado a este fenómeno. Gracias. Gracias por la pregunta. En fait, por principalmente tres razones. La primera, es que es una recomendación de la estrategia estrategia sobre el ESS, de comenzar a hacer una estrategia sectorial para el ESS, para desarrollar el ESS en diferentes sectores. Pero la principal, es que tenemos la convicción intima a nivel del Ministerio de la Agricultura que no podríamos no alcanzar los objetivos en el sector agrícola que en renforzando el sector de la ESS y las empresas de la ESS en el sector agrícola. Los objetivos del sector agrícola, principalmente, que son un champ de trabajo para el ESS en el sector, es mejorar las condiciones de vida de las agriculturas, desarrollar la agricultura familiar, la agricultura social, mejorar la empleabilidad del sector, porque en la agricultura tuniciana, que nosotros sufrimimos de los hijos elevados, que tenemos los gestos elevados, que tenemos que llevar los jóvenes a este sector, y asegurarnos la seguridad alimentaria, bien sûr. Y así, por supuesto, estos objetivos tenemos que nos han apreciado hacer una estrategia especial, sectoral, de la ESS en el agricultor. Enforcer la ESS en el agricultor, permitirá llegar a los objetivos estratégicos de la ESS. Y así, esta estrategia contribuye a la promoción de la ESS y de sus estructuras en el sector agrícola. Y yo voy especialmente hablar de un objetivo específico que es un rapport directo con el tema de nuestra academia, que es el empleo en la ESS. D'accord, un minuto. Ok, donc nous avons une expérience analogue a celle qui s'est faite au Mexique, c'est-à-dire donner des terres domaniales aux jeunes ruraux qui sont au chômage et qui vont travailler dans le cadre de coopératives de production agricole. Nous allons renforcer la professionnalisation des entreprises de l'ESS. Nous avons beaucoup d'informalités dans le secteur agricole. Et donc, en employant, en boostant le recrutement des jeunes diplômés du supérieur dans ces structures, on va contribuer à la professionnalisation des services donnés par ces structures. Nous avons un plan d'action pour développer les coopératives de services à travers l'institutionnalisation des partenariats publics ESS, à travers différentes initiatives. Je vais aussi parler d'un axe très spécial dans cette stratégie de l'ESS dans le secteur agricole, c'est l'empowerment et c'est le travail des centres dans le secteur agricole. Je pense que c'est important. Ceci, on a travaillé spécialement, c'est concentré sur l'accès au marché pour les femmes rurales. Et on a un ensemble d'initiatives, vous pouvez l'avoir après, donc, dans le collectif plane, je pense, cette présentation. Mais on a différentes activités dans ce secteur-là pour permettre à ces femmes rurales de vendre le produit parce qu'il ne suffit pas de les former pour produire. Mais le marché, c'est le moteur de la production, améliorer leurs revenus et leur permettre d'avoir un revenu décent. Une action, malgré la restriction budgétaire, mais cette année, pour le budget 2020, on a réussi à doubler le budget des cellules qui s'occupent des femmes rurales dans les régions. Ceci pour faire des études de marché et pour aussi les appuyer dans la certification de leurs produits, ce qui va leur permettre d'accéder à un marché plus large. Je vais présenter deux expériences. Vous voyez les images. C'est l'innovation sociale dans le secteur agricole au service des territoires ruraux. En Tunisie, on a des écoles rurales qui ont des terrains agricoles aux alentours. Nous avons contribué au regroupement des femmes, des mamans, des écoliers qui habitent aux alentours des écoles pour travailler ces terres et pour produire de l'agriculture biologique. 30% de la production sera donnée aux cantines scolaires. Ça va aussi permettre d'avoir des jardins pédagogiques pour les enfants pour exécuter leurs cours de sciences naturelles. Une deuxième expérience, c'est le partenariat du ministère de l'Agriculture à travers la direction générale de la forêt avec une entreprise sociale promue par une association, DIREN Tunisia, qui a pour objectif de planter un million d'arbres dans le sud tunisien pour lutter contre la désertification. Cette innovation sociale dans le secteur agricole, on essaye maintenant de l'institutionnaliser et de la rendre effective, même si justement il y aura un changement au niveau de la gouvernance du ministère. Et je voudrais terminer, si vous permettez, comme a dit Madame, effectivement, les défis sont nombreux. On n'a que combien ? 3, 4 ans, 5 ans qu'on parle d'économie sociale et solidaire au niveau institutionnel. Et ça ne représente rien dans l'historique d'un peuple. Et les défis sont nombreux. Le premier, c'est au niveau culturel, changer de paradigme. C'est vrai qu'après la Révolution, on a plus de mouvements de contestation pour réclamer des droits. Mais les devoirs sont un peu mis au deuxième rang, surtout pour les organisations de la société civile, pour les partenaires sociaux. Travailler sur la mentalité, travailler sur le capital humain pour qu'il s'approprie la culture de l'ESS. On a parlé beaucoup de la formation dès le jeune âge, de l'enseignement, d'intégrer ça au niveau des écoles, puis au niveau des universités. C'est important. Et je pense que c'est le défi le plus important, le changement de mentalité, s'approprier la culture de l'ESS. Il y a bien sûr d'autres défis. L'instauration de la concertation et de la coopération, surtout dans un environnement de respect mutuel. C'est important. Je représente une institution, avoir un respect, échanger avec les entreprises de l'ESS, avec les associations, avec les partenaires sociaux. Ça nous permet de gagner du temps, mais aussi la transparence et la redevabilité, aussi bien les deux côtés. Des côtés des institutions et des côtés des entreprises, des entités de l'ESS. S'ouvrir sur l'innovation sociale, c'est ça qui va permettre de répondre aux besoins, de donner des solutions innovantes. C'est la particularité de l'ESS. Et donc, institutionnaliser cette innovation, s'ouvrir sur de nouveaux mécanismes, de partenariats, de faire les choses entre nous, ensemble, c'est important, surtout pour les institutions qui nous, nous sommes très réglementés, nous souvons des procédures très cadrées, sortir un peu dans le cadre de la légalité, mais s'ouvrir aux besoins, à dépendre aux besoins de la société civile. Et dernièrement, je ne peux pas ne pas dire qu'on est dans un contexte de décentralisation. Le défi, c'est que ces nouvelles entités qui ont le pouvoir exécutif au niveau des régions, elles doivent aussi faire leur propre politique locale, régionale pour l'ESS et ne pas s'attendre et attendre le pouvoir central pour que lui-même fasse ses politiques et la fasse des sang et l'éducation et l'éducation et l'éducation de la région. La ministra Valéria l'éducation et l'éducation et l'éducation l'éducation et l'éducation de la société algo bien interesante completo y bueno, me gustaría gastar uno de esos minutos en una reflexión más amplia y un poco el nombre de este panel cómo plantearnos una economía central en las personas y yo digo de verdad tenemos que reflexionar eso desde luego que lo tenemos que reflexionar pero, ¿qué tiempo se está viviendo la humanidad? que algo que tendría que ser como decir el agua moja nos estamos preguntando si el agua moja disculpen lo básico de mi planteamiento de verdad, tendría que haber una economía central en las personas yo diría, pero es que la economía tiene que estar central en las personas pero, desgraciadamente las cifras que tenemos es que en los últimos 30 años pareciera que las personas perdimos en gran medida y los estados la brújula de para qué la economía y hoy si vemos las cifras de la financiarización de la economía es absolutamente grosero lo que ocurre en este mundo y por eso es que tenemos que reflexionar sobre una economía de las personas dicho eso yo diría que en México el, digamos la sombrilla general es la orientación que está teniendo hoy día el presidente López Obrador en una moralización de la economía o él ya está hablando de una economía moral ¿cómo hacemos que cada actividad que esté impulsada de desarrollo económico en México esté inspirada por valores que tienen que ver con el desarrollo de las personas? no estoy diciendo que el presidente está como ocurrió en Ecuador al principio de la década está planteando poner en el centro la economía social está haciendo una reflexión mucho más profunda de cómo tienen que ser las relaciones incluso en las empresas del estado y las relaciones como lo prometió en la campaña política de separar al mercado del estado que es un gran reto que creo que no solo tiene México lo tiene exaservadamente pero creo que es un reto para todo el mundo creo que llevo dos minutos y con un minuto planteo un proyecto estratégico es el trabajar con los jóvenes que no tienen las posibilidades hoy de estudiar ni de trabajar y se lanzó un proyecto llamado Jóvenes Construyendo el Futuro esencialmente es buscar un impacto en más de 800 mil jóvenes en México que están en esa condición y lo que hace el estado es propiciar una experiencia laboral la primera experiencia laboral en esta lógica de que los chicos no encuentran trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no tienen trabajo bueno pues como romper esa cadena proponiéndole al conjunto de las empresas la inserción de los chicos y las chicas con un pago mensual por el estado bueno ese programa comenzó en enero de este año y evidentemente tendrá los primeros graduados en enero del 2020 y estamos ya nosotros es un programa que atende la Secretaría de Trabajo pero ya estamos nosotros ideando junto con ellos como Instituto Nacional de la Economía Social como atrapar en el mejor sentido de la palabra a esos chicos que en enero habrán conseguido cualificar su trabajo y que ahora al estado pues le toca generar opciones para que ese fortalecimiento de capacidades humanas a través del trabajo pueda tener una conducción hacia la empleabilidad ahí estamos estamos construyendo todo un sitio de internet pero también una estructura desde el instituto para que podamos captar a esos jóvenes y los podamos conducir a la creación de empresas de economía social la estrategia ayer dialogaba en la mesa electiva la estrategia del instituto es tener una estructura que se llama Nodes Nodes de Economía Social y Solidaria a lo largo del país aquí tenemos uno que está en Quintana Roo bueno la península de Yucatán perdón pero que esencialmente es como hacer que un chico que diga yo quiero hacer una empresa de economía social tenga las oportunidades tanto de educación virtual como de acompañamiento físico para que pueda generar este tipo de emprendimientos y entonces esos 800 mil jóvenes no sé si vamos a llegar a eso o podamos reducir la vulnerabilidad con la que regresarán a la sociedad y más bien aprovechar el principio central de cualquier obra de economía social que es el trabajo hoy lo que ha propiciado este proyecto de jóvenes construidos en el futuro es que tengamos jóvenes que ya esa experiencia no es solamente como un turismo laboral sino ellos hoy si somos cabales tienen más capacidades de generar riqueza y eso desde un instituto de economía social tiene que ser realmente un recurso muy importante para el futuro del país por eso es que tenemos que estar tan finos en la procuración de recursos para que ellos realmente puedan generar sus empresas espero haber respondido y que no haya sido más de los tres minutos gracias gracias Juan muy interesante Juan nos ha hablado de creación de empresas de la economía social solidaria uno de los temas que tiene que ver con la creación de empresas que sean de la economía social o que sean de otro ámbito es el tema legado al acceso al crédito y en el caso de la economía social hay matices especiales por las características que hacen la economía social lo que es y sobre esto yo aprovecho para preguntarle a Marco algo sobre nosotros como ITE hemos hecho gracias a colaboración con el ministerio una identificación sobre mecanismos financieros para la economía social me gustaría saber un poco del punto de vista del ministerio el interés con respecto a facilitar el acceso al crédito a las empresas de la economía social que experiencias han tenido y cómo ven en perspectiva este ámbito que es clave para que las empresas que nos han presentado se creen y puedan crecer nacional corresponde a sus especificidades. Entonces, yo les hablé todo ayer de las asociaciones que son but lucrativo que son financiero mayormente por el Estado. Para que las acción al financiamiento no se pose nada. Pero, yo les hablé también de los nuevos estatus jurídicos que son las sociedades de impacto sociétal donde queremos traer las empresas sociales de Luxembourg. Este nuevo estatus permite a las empresas de hacer beneficios que se reivindicen integralmente para la actividad social de las empresas. Esta obligación de reinvestimiento de los beneficios va engendrar un régimen fiscales muy favorable que va en contrapartie aumentar la capacidad de autofinancement de estas empresas y, por lo mismo y, por lo mismo, reducir los beneficios de financiamiento externo. Eso es lo que esperamos. Y, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. Y, por lo mismo, por lo mismo, que se reivindicen que se reivindicen a algunas condiciones que se reivindicen a algunas condiciones de transparencia financiera. Entonces, la empresa doit sumer un ministério a un reporting annuel sobre la saine gestión de las ressources financieras y, por lo mismo, y, por lo mismo, y, por lo mismo, y, por lo mismo, que nosotros queremos que eso augmente la confianza envers esta empresa y, por lo mismo, envers esta sociedad y, por lo mismo, envers esta sociedad que las instituciones de crédito, frente a una sociedad y, por lo mismo, saben que, por detrás, hay un ministério que controla y attesta la gestión séries de estas empresas. Y, por lo mismo, , esperamos aumentar la confianza envers esta empresa. De un otro lado, el gobierno, en 2017, ha adoptado una nueva ley sobre los mercados públicos, donde es loisir, el poder adjudicante, de reservar los mercados para las empresas de la economía social y solidaria. Entonces, es una ley muy reciente, pero no hay algunas estadísticas, pero hay ya ciertos mercados públicos que son reservados para las empresas de la ESS. No es un mecanismo de financiamiento para hablar, pero es un moyen para la ESS de aumentar su chiffre de los mercados y presentar un mejor bilan cuando se dirige a través de una institución financiera para obtener un crédito. Entonces, nos deseamos, por cenar, aumentar la creditworthiness de las empresas. Y, finalmente, el estatuto de la sociedad de impacto societal es un estatuto jurídico identico a el de las empresas tradicionales, lo que les permite acceder a los aires de la ley, a los acceder en estatal, a las subventions capitales, a la ayuda de la ley 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 de los mercados. No hemos creado nuevos mecanismos, pero intentamos abrir todas las voas de financiamiento existentes para las empresas de la CID, para también abrir las empresas de la economía social y solidaria. Gracias, Marco. Lo máximo, la ganancia. Estamos hablando de empresas que ponen este tema al par que los objetivos sociales. Por lo tanto, el sistema que he dicho tradicional mira con algún tipo de cuidado, por decir, no sé si es la palabra, pero Marco nos ha hablado de la importancia de aumentar el nivel de confianza que el sistema tradicional tiene con respecto a modelos de empresas que son diferentes. Tema muy importante, habrá que pensar también, quizá en construir, en implementar algún mecanismo específico adecuado para la economía social. Pero yo creo que en ocasión de la conferencia de Trento vamos a tener un informe que va a estar en distintos idiomas, que vamos a difundir a través del cerebro colectivo y que van a poder ver sobre este estudio que implica ocho casos de estudios en diferentes partes del mundo, de América, de Asia, de África y de Europa. Para terminar este panel, yo quisiera hacer una pregunta a María Antonia, la directora de Economía Social, que lo veo, una pregunta que yo creo que nos ha un poco... Hoy ha pasado, hoy ha pasado, hoy al lunes, hoy a cuando hemos tenido la gran oportunidad de tener con nosotros la ministra y ella nos ha dirigido un discurso que yo creo ha sido muy interesante y nos ha abierto un abanico de posibilidades y el panel que ha seguido también, el que has moderado en la mañana del lunes. La ministra ha hablado del tema, que yo creo que es un tema difuso. Estamos en una época en la cual hay un proceso de urbanización importante, mucha gente va a las ciudades, esto en América pasa en forma muy marcada, en Europa también, y hay este problema que no es un problema solo español, que es la despoblación. Y la ministra habló de la importancia de la economía social como una herramienta de desarrollo territorial, de desarrollo local. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad, no sé, de los que estuvieron aquí en el panel de tener el alcalde de Bonares. Bonares es una pequeña ciudad en la provincia de Huelva. Y él nos habló de una experiencia que a mí personalmente me entró la gana de ir, yo quiero ir a Bonares. O sea, no tengo la menor duda. Carmen, tenemos que ver cómo organizamos una visita, porque nos habló de esta ciudad, que es una ciudad cooperativa, o de las cooperativas, nos habló de una cooperativa de integración, o sea, de una entidad que busca poner, juntar toda una serie de elementos para promover el desarrollo local. Bueno, yo aquí me apasiona este tema, así que me intermino, porque ya me están mirando más de los tiempos. Entonces, le quería preguntar a una estrella que nos pidiera algo sobre cómo desde el Ministerio ven este aspecto, en cuanto a la economía social como una herramienta importante para promover un desarrollo local, considerar las características de enraizamiento que tienen las propias empresas de la economía social. Gracias, Roberto. Gracias. A ver si consigo ser muy rápida. En primer lugar, aquí el Gobierno detectó que existían dos problemas reales en nuestra economía y en nuestra posición sociopolítica, en lo que aquí llamamos la España vaciada, que es esa despoblación que afecta a gran parte, a mucha parte del territorio, y la incorporación al empleo no solo de las mujeres, sino también de los jóvenes. Actuación. Voy a hacer una pequeña reseña a lo que se hizo de forma macro. Para el presidente, dentro de lo que denomina un proyecto de país, están cuestiones que hizo desde el primer día. Nombrar un alto comisionado para la Agenda 2030, nombrar un alto comisionado contra la pobreza infantil y contra la brecha de la despoblación. En cada uno de esos casos, eso ha supuesto una estrategia específica y, además de esto, uno de esos puntos que formaban parte de ese proyecto de país era la puesta en valor y la visibilización de la economía social como, bueno, el agua moja. O sea, para que todo el mundo pudiese entender que era una economía mucho más adaptada a nuestro territorio, porque no se deslocaliza, mucho más adaptada a nuestro territorio porque es mucho más flexible y mucho más adaptada al ecosistema actual en el que se mueve también esta sociedad joven, más ética, más sostenible, más responsable con el territorio y, por tanto, idónea para repoblar de empresas y de tejido económico nuestro país. Ese es el entorno macro que se constituyó nada más llegar al gobierno. Pero luego, después, en el Ministerio de Trabajo se ha elaborado un plan de acción por el empleo joven que tiene una vigencia de unos cinco años y que, si no recuerdo mal, está dotado con 300 millones de euros para poner en marcha las medidas que establece ese plan. Entre ellas, una visión muy especial en el empleo joven, con igualdad de oportunidades y en el mundo rural. Si descendemos un poquito más, se ha potenciado la posibilidad de que existan rebajas en las cuotas de la seguridad social. Y en España, todo el mundo, todo el que trabaja, tiene seguridad social. Entonces, hay que pagar unas cuotas, o las paga la empresa o las paga el trabajador si es autónomo. Esas cuotas se han reducido para jóvenes, para mujeres y para una empresa que se instala en el entramado rural. Desde el punto de vista de la Dirección General, voy descendiendo un poco. Tenemos unas ayudas que el año pasado se incrementaron específicamente para la economía social, que vienen a ser, no es mucho, pero nos permite dibujar lo que queremos desde el Ministerio y desde la Dirección General en la que yo estoy. Hoy son unos 5 millones de euros anuales que se utilizan para promover proyectos de jóvenes, de mujeres, del mundo rural, no solo, pero sí con una preponderancia especial en los últimos años. Por otro lado, estamos haciéndolo también a través de relaciones internacionales. En los memorandos que hemos firmado en los últimos meses, con Francia, que tiene también, gran parte de nuestro problema es similar, hemos firmado una serie de estrategias para compartir modelos de actuación en temas de incorporación de los jóvenes al empleo y también en la despoblación. Lo estamos haciendo ahora, de hecho, vamos recientemente con China, que también nos puede parecer que tiene un problema de superpoblación, pero a la vez tiene un problema gravísimo también de despoblación de zonas rurales. Y bueno, también tenemos uno con Portugal, en el que uno de los temas a tratar es el tema de la incorporación de los jóvenes, para poder compartir igualmente iniciativas y elegir aquellas que sean más exitosas. Y desde luego, para terminar, creemos que la economía social, y lo voy a decir sobre una base de un ejemplo, la incorporación de la economía social con los jóvenes y en el ámbito rural es muy dispara en todo el territorio. Pero en aquel lugar donde hay un ejemplo que es conocido internacionalmente, como es el grupo cooperativo Mondragón, han utilizado varias estrategias y una, y hacía referencia mi compañera de panel, la educación. El grupo Mondragón tiene universidad propia, tiene banco propio que finanza sus nuevas inquietudes y las nuevas propuestas económicas. Así es mucho más fácil. Y en ese territorio se nota la incorporación de jóvenes a la economía social es mucho mayor, la transmisión al territorio, tanto urbano como rural, es mucho mayor, y por tanto eso quiere decir que es posible, que es posible que haya una formación en la que todo el mundo entienda que la economía social casi debería ser la primera a elegir, ya sea cooperativa o otro tipo, y que es posible encontrar financiación. De retomo, desde el punto de vista del gobierno, estamos en el trámite de mejorar esa financiación, de actualizar nuestras leyes y de propiciar una visibilidad mucho mayor en el mundo rural y en los jóvenes de esta economía que realmente creemos que se adapta a sus necesidades, se adapta a su imaginario y le puede resolver los problemas de una manera mucho más estable, con más calidad y en su propio año, Antonio. Muchísimas gracias a María Antonio por esta descripción de esta problemática que, repito, no es solo española, es interesante que haya un plan de acción con 300 millones para promover empleo de jóvenes, esperamos que también en el futuro haya un plan de acción para promover la economía social con también una dotación adecuada. Yo creo que el tiempo se fue, tenemos que terminar aquí, quiero agradecer a todos vosotros por la atención, por estar aquí con nosotros, especialmente a nuestros panelistas, por sus contribuciones, y les pido un aplauso para... Aplausos. 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 Aplausos.